Extrañate es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del vacío Estoy hecho a tu por Sálvame del olvido Sálvame de la obscuridad Sálvame del vacío No me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Es que no te dejo de pensar Supongo Sálvame del olvido Sálvame del olvido Sálvame de la obscuridad Sálvame del vacío No me dejes caer jamás Sálvame del vacío Sálvame del vacío Gracias por ver el video Muchas gracias